En el centro histórico de Ayupar hay una problemática que han puesto en jaque a los vallenatos y turistas que se amulizan por este emblemático sector de la capital del Cesar. Entre ellas, una de las más recurrentes es la presencia de habitantes de calle quienes se han apoderado de los andenes y terrazas de las casas, afectando la seguridad y salubridad de la zona. Durante el día, lugares icónicos como la Plaza Alfonso López, la Casa de la Cultura y los diferentes monumentos que rodean el entorno son visitados con admiración por quienes llegan provenientes de otros territorios atraídos por la leyenda de la tierra vallenata. Sin embargo, desde hace algunos años y ahora también a plena luz del día, el centro histórico enfrenta una problemática que parece no tener solución. Los habitantes de calle se han tomado las aceras del sector no solo para pasar la noche, sino también utilizando los espacios públicos para hacer sus necesidades, afeando una zona en la que diariamente confluyen trabajadores, estudiantes, etc. Las quejas de los transeúntes son constantes. Algunos mencionan que incluso durante el día se sienten inseguros ante la presencia de los habitantes de calle, mientras que otros, aunque reconocen que no suelen molestar a la gente, admiten que su presencia genera temor e inseguridad.